y hola que tal amantes del plástico caro espero que estén bastante bastante bien el día de hoy como pueden ver tenemos una figura que la verdad yo quería son de esas figuras que dices no la necesito hasta que la veo en persona y hasta que la veo publicada en el marketplace de facebook y pues estamos hablando nada más y nada menos que del model kit de bandai que si no mal recuerdo creo que este model kit es del 2002 y pues es nada más y nada menos que es slifer el dragón volador así que está amigos míos pero qué les parece si vamos a ver primero quién es slifer antes de empezar esta review continuamos slifer el dragón del cielo es una de las cartas más poderosas del juego duelo de monstruos esta es una de las cartas de dioses egipcios que en la antigüedad ayudó al faraón átem a derrotar a thor el nombre original de slifer es el dragón celestial de osiris debido a que las cartas de dios egipcio tienen el marco con el color acorde a su piel hasta la fecha slifer es la primera y única carta con el marco de color rojo de las tres cartas de dios egipcio slifer es considerada la principal carta de dios egipcio de yami la cual obtuvo enfrentándose un duelo muy difícil contra el cazador raro y bueno básicamente no hay mucha historia de slifer ya que todos los datos se basan en lo que es la carta del duelo de monstruos sus efectos sus ataques y todo lo que conlleva al invocar a slifer así que no pudimos rescatar demasiada información esperamos que con esta información mínimo esté a todos nos quede un poquito más claro quién es slifer así que continuamos con la review y bueno antes del plástico caro ya regresamos la verdad es que es un poquito complicado grabar esta review debido a que la figura es un poquillo grande y siendo honesto ya por el tiempo es muy delicado de estarla manipulando porque como pueden ver inclusive en esta parte de aquí pueden ver mi dedo con mis guantes pero en esta parte de aquí le puse un poquillo de cinta no porque esté roto sino que es mucho peso lo que carga es el lado de slifer entonces tiende a como irse para un lado y de hecho ustedes pueden ver de este lado también puse una base la figura es pesada amigos míos la distribución del dragón está bien o sea se ve muy muy bien pero creo que le faltaron algunos apoyos que vinieran ya de fábrica como este que puse ahí pero en general amigos la figura es hermosa es muy muy buena pero que les parece si vamos a ver el detalle del rostro continuamos y bueno antes del plástico caro pues la verdad con esta figura vamos a estar grabando diferentes ángulos debido a que como les digo no es una figura que yo pueda manipular si tiene articulación pero no es una figura que yo pueda estar cambiando de posición para arriba y abajo pero lo que podemos ver aquí es la cabecita de slifer vean ya lo moví poquillo y está un poquito delicado básicamente es una figura que nosotros tenemos que tener puesta como una estatua así o si estaba como aquí pueden ver la cinta todavía pensaba en ponerle pues ya pegarlo y que quede así de por vida pero no sé creo que me duele un poquito hacer eso pero bueno la articulación que tiene aquí es una articulación en la cabeza como pueden ver tiene los picos bien definidos en la parte de arriba y pues híjole que les puedo decir tiene articulación estas manos de aquí articula hacia arriba y hacia abajo pero como les digo si la muevo se va a caer pero esta es articulación en esta parte de aquí y en la articulación de toda la garra del dragón se mueve hacia los lados y tiende a moverse poquito hacia arriba y poquito hacia abajo este es una articulación muy sencilla pero bueno pero en sí es una figura bastante bastante buena y nosotros ahorita vamos a ver como las alas las alas son lo que de las cosas que más predominan en esta figura como les digo es una figura grande ahí tenemos como todo el extendido de las alas y está bastante bastante chido siendo muy honesto es que es un figurón son difíciles de conseguir si yo tuve la oportunidad de comprar a ra hace algunos años y la verdad es que me arrepiento bastante pero siendo honesto lo que es este ra es muy pequeño si acaso mide de altura a los escasos 15 centímetros y a lo mejor en estas figuras tiende mucho la perspectiva a engañarnos y por ejemplo slifer mide aproximadamente con las alas hasta arriba o sea del piso a lo que viene siendo pues su cabeza mide aproximadamente los 22 centímetros y hasta los picos de la cabeza son 30 y me imagino que del piso a la última ala han de ser unos 40 centímetros de altura ahí lo estamos viendo más o menos si más o menos unos 40 centímetros si no es que un poquillo más nada unas 40 centímetros más o menos entonces slifer es de los más grandes inclusive con toy su base pues es más alto que exodia ya lo vimos en el canal pero no sería bueno hacer un remake de ese bonito review pero si efectivamente slifer es de los más grandes ra es más pequeño y este obelisco este también es un poquillo más pequeño en cuanto a la altura entonces pues es una figura bastante bastante buena pero bueno ahí lo tenemos con sus alas extendidas bastante bastante bien que les parece si vamos con el detalle de lo que es todo el cuerpo continuamos y bueno amantes del plástico caro bueno como pueden ver aquí es como la parte baja de slifer de este de este perfil para que se vea ahí su carita como pueden ver tiene pues va haciendo como curvas entonces vamos a irnos por partes es de aquí para arriba es una parte y si ven hace división en la cabeza de aquí hasta donde está empieza la cinta es otra parte la cual es donde hay más peso de aquí hacia abajo es otra parte entonces aquí termina justo donde está mi dedo es otra parte pequeñita donde están los pies los cuales también tienen articulación y de ahí para atrás otra cola termina otra parte y ya la punta de la cola como pueden ver aquí los dos pues vaya los piquitos de la cola entonces está compuesto por una lo que viene siendo en divisiones sería una este 2 es una dos tres con esta cuatro cinco seis siete son siete partes siete partes del gusano volador así que por si lo llegan a ver ahí y lo ven desarmado asegúrense de que sean siete partes evidentemente las dos alas y no se crean ocho con la pequeña puntita ya que ésta también se desprende lo que viene siendo este pico y los otros dos de aquí es sólo es una pieza este solita es toda la colita entonces vendrían siendo este siete partes dijimos a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho o nueve partes entonces para que esté entrucha con eso y pues evidentemente la basecita ahorita vamos a ver la basecita de talla así que continuemos y ok llamantes del plástico como pueden ver pues aquí estamos moviendo un poquillo la cámara porque insisto este es un review diferente debido a que no me permite mucho grabarlo a mi gusto pero esta es una de las partes más difíciles lo cual es la la base de slifer la cual viene incrustado bueno más bien viene como pues ya moldeado el yugioh la base es translúcida como pueden ver ya tiene algunos detalles de estrés por es por la parte de ahí es una figura de plástico translúcido perdón la base es de plástico translúcido entonces eso tiende a que se desgaste poquito pero es la base y la base tiene un pin rojo que se alcanza a ver ahí que va este justo en la parte de slifer para que inserte y lo pueda mantener entonces hay que estar muy conscientes de que si tenemos la figura sin esta base va a ser un poquillo difícil mantenerla en pie a no ser de que contemos con múltiples bases de algunas otras figuras ya sea bandai o sh figu arts las que sean pues podría ser una opción o inclusive bases genéricas para poder levantarlo de manera pues correcta ya que como les digo en esta parte de aquí justamente donde yo puse la cinta está un poquillo comprometido en el peso todo lo que viene siendo esta parte de la cabeza y todo lo demás la verdad es que pues sí efectivamente es muchísimo peso el que tiene que cargar este slifer en esa parte de su cuerpo pero bueno como pueden ver aquí tenemos el rostro también el cual está bastante bastante bien hecho para el tiempo que salieron estas figuras la verdad es que le metieron muchísimo muchísimo empeño a lo que viene siendo los rostros ahí podemos ver la carita de slifer bastante coqueta y la verdad es que les digo yo estoy muy feliz de haber adquirido esta pieza y sobre todo completa esa es la otra parte que les decía yo que es una partecita pues vaya todo esto aquí podemos ver la división es la parte de la colita y aquí ya podemos ver las divisiones bien vean es una dos tres cuatro cinco esta vuelta es 6 hasta aquí más o menos 6 7 todo esto que es las alas y 8 con todo lo que viene siendo esta parte de aquí son 8 ya contándolas bien ya vimos que son 8 partes y pues las dos alas que van en esa parte de atrás la cual también es una parte ahorita estoy viendo que no están bien esté insertadas pero está que lo vuelva a acomodar en su lugar lo voy a hacer y les digo que estas partes de aquí este efectivamente tienen movimiento pero la verdad es que me da miedo pero vean si si tienen movimiento hacia arriba y si tienen movimiento hacia abajo y esto también está articulado por esta parte pero hay que ser muy cuidadosos ya que los pines son de entre un plástico suave este y un plástico duro hay una combinación extraña y pueden tender a romperse de las uniones así que hay que tener mucho cuidado y pues bueno que les parece si vamos con los comentarios finales y una comparativa de tamaño continuamos y bueno antes de plástico caro vean aquí prácticamente está un poquito la toma arriba con un ahí un bonito pin de de la comida king pero bueno es toda esta parte de aquí en teoría si nosotros ya es vean hasta donde llega el pico de la ala y vean dónde está exodia y el marvel legends es una figura ya les digo bastante bastante grande y ya si bajamos para compararlos en tamaños pueden ver que pues vaya escogí unas figuras por ejemplo ahí tenemos a venom que está un poquito más adelante pero si nosotros ponemos a la par donde debe de ser prácticamente ahí ahí podemos ver como el tamaño de la diferencia de tamaño entre estas figuras les digo ra creo que mide es que de altura si está muy pequeño y es por eso que no lo compré hace ya bastante bastante tiempo pero bueno eso es el tamaño de lo que viene siendo exodia ahí lo tenemos con esta pequeña cosa ahí porque también la la bola está de fuego está pesada y tiende a irse para el frente y aquí tenemos a slifer ya pues en esta en esta cosa que yo les digo que yo le puse porque si está pesada la figura está un poquito pues vaya comprometida en el sentido de la estabilidad más que nada por los años si ustedes llegan a conseguirla en excelentes condiciones es muy probable que si se mantenga pues en su en lo que viene siendo su pose original pero inclusive si le ustedes le ponen unas bases ahí se eleva más la figura porque si tiende a inclinarse un poquito para abajo aunque esté nueva por el peso entonces unas una que otra base como por ejemplo una base aquí y una base ahí donde está justo esa para darle más al aquí para darle soporte y aquí para darle altura ya que esta parte de aquí esto de aquí lo que viene siendo esto tiende al adiarse poquito hacia una esquina entonces pues ya con una base ahí podemos elevarlo todavía más y se va a ver mucho más imponente entonces estas son las diferencias de tamaño como pueden ver vamos a medir a exodia exodia mide aproximadamente unos 28 centímetros de altura aprox más o menos y como les digo pues venom mide aproximadamente los vamos a ver aquí venom está en los 15 casi casi los 16 centímetros y pues ya vemos que slifer lo que se alcanza a ver pues de hasta la cabeza si son aproximadamente unos 24 centímetros y pues hasta los picos unos 28 y ya de ahí para arriba hasta que llegue hasta la ala pues si es unos 40 centímetros es por eso que slifer yo creo que estos model kits que salió en el 2002 es de las mejores figuras que hay así que continuemos con los comentarios finales y pues bueno amantes del plástico caro vean ahí tienen a slifer la verdad que es una figura bastante bastante bonita es de mis personajes favoritos de yu-gi-oh este creo que los dioses egipcios fue lo que marcaron muchísimo a la serie lamentablemente son figuras extremadamente difíciles de conseguir tanto así que no podría mencionar que sean unos santogreales pero casi casi porque ya uno en excelentes condiciones te lo andan dando unos 4 mil pesos y de ahí para arriba afortunadamente yo conseguí este a un precio bastante 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 accesible y la verdad es que me hace mucha ilusión y me hace muy feliz de tener esta figura en mi colección les digo pude haber tenido a Ra pero por el tamaño ya cuando lo vi en persona no me convenció del todo y aparte pues le faltaba la base y sentía que estaba pagando una cantidad un poquito elevada por una figura tan pequeñita porque si es pequeño la verdad que les digo es el más pequeñito de todos por alguna extraña razón no sé qué onda con esa escala no recuerdo muy bien cuando salía en la serie que tan grande era comparación de los otros dioses egipcios pero lo que es exodia obelisco y evidentemente slifer son los más grandes de esta colección de model kits que la verdad se la rifaron bastante cuando la sacaron al mercado yo les recomiendo que si ustedes son fans de Yu-Gi-Oh! pues la pueden conseguir quizá la réplica en Aliexpress me imagino que debe de haber por ahí no sé si sea de buena calidad como les digo este que es el original tiene de sus problemitas ahí donde está eso brilloso pero híjole, 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 la verdad es que yo le doy un 10 de 10 a esta figura ya poniéndola en un lugar ya estático porque para eso es, no es para jugar esta figura así que es meramente para pues híjole pues para estarla observando y admirando y ya pero nada eso es todo amigos míos la verdad me hubiera gustado haber hecho este review con la basecita y todo eso pero evidentemente iba a ser imposible porque les digo su estabilidad está muy comprometida y pues es una figura grande entonces no me permite mover la cámara a unos ángulos que yo quiera pero ahí lo tienen amigos míos y quisiera haberlo desarmado pero la verdad es un problemón para volverlo a armar este y que quede pues con una buena estabilidad así que pues nada ahí lo tienen a Slifer yo pues que les puedo decir es una figura bastante bastante chula no me voy a cansar de decir eso y pues nada espero que les haya gustado este review espero que se hayan divertido sobre todo informado yo la verdad no esperaba traer esto al canal pero me cayó de sorpresa así como a ustedes les va a caer de sorpresa este vídeo así que sin duda es el mejor de model kit ya comparando con los demás porque ya tuve a ra en mis manos y porque ya he visto obelisco en otros vídeos y lamentablemente obelisco se decolora muy feo ya que tiene una mezcla de plásticos entonces se tiende a ser amarillento y pues nada eso es todo amigos míos espero que les haya gustado este vídeo si que estén divertidos nos estamos viendo la próxima recuerden yo soy Ebony los quiero mucho adiós 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 adiós